No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Comamos todos de este pan, el pan de la unidad En un cuerpo nos unió el Señor, por medio de su amor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Señor yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Por el desierto el pueblo va cantando su dolor En la noche brillará tu luz, nos guía en la verdad Música Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del lazareno Era que Pedro tenía el poder del lazareno El poder del lazareno ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El poder del Nazareno Era que Pedro tenía El poder del Nazareno 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 ¡Gracias! 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 Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar No todo está tan mal No todo está perdido No todo está perdido No todo está perdido No todo se viene abajo No todo está perdido No todo está perdido No todo se viene abajo No todo está perdido No todo está perdido No todo está perdido No todo se va a acabar No todo está perdido No todo está perdido No todo está perdido No todo está perdido Enquilar a tu corazón de tu amor Señor Jesús, sé que estás conmigo Y no todo está mal, aleluya Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Que llenará tu corazón de su amor Y aunque todo apagre el tema Siempre tendrás a Jesucristo Que llenará tu corazón de su amor No todo está tan mal No todo está tan mal No todo puede ser igual No todo está tan mal Mira la ventana de tu mañana Y verás qué bonita es No todo está tan mal No todo está tan mal No todo puede ser igual No todo está tan mal 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 Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu señor, ama a tu hermano y alaba a tu señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él, ama a tu hermano y alaba a tu señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Con alegría, alaba a tu señor, con alegría y alaba a tu señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él, con alegría, alaba a tu señor Música 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 Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser No te avergüenza, no te avergüenza, no te avergüenza, no te avergüenza, ni alaba a tu señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva Y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Él La gloria a Dios, gloria a Él La gloria a Dios, gloria a Él Gloria a Dios en las asturas, en la tierra lo repas Te alabamos, te adoramos, gracias Padre celestial Señor, Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor, Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las asturas, en la tierra lo repas Te alabamos, te alabamos, te alabamos, gracias Padre celestial Señor, Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor, Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor, Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Cumbia patrín, pero con los escogidos Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando, vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar, por el desierto y bajo el sol No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando, vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar, por el desierto y bajo el sol No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor Y con este mapa, queremos saludar a todos nuestros hermanos De nuestra parroquia de Nahualá, con mucho cariño Escogidos Escogidos Unidos en una canción Unidos en una canción Bienvenidos Bienvenido seas a la casa del Señor Bienvenido seas a la casa del Señor Aquí nos reunimos y alabamos al Señor Aquí nos reunimos y alabamos al Señor No es casualidad que tú estés aquí No es casualidad que tú estés aquí Hay muchas bendiciones preparadas para ti Hay muchas bendiciones preparadas para ti Porque el Señor Porque el Señor te ama Porque el Señor te ama Si te ama Si te ama Bienvenido a este grupo de mí Este grupo que alaba al Señor Si tu corazón es como el mío Dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás No importa de donde tú vengas, para Cristo todo es igual Si tu corazón es como el mío, dame un abrazo y mi hermano serás Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo y mi hermano serás Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo y mi hermano serás En las luchas y en las pruebas La caravana sigue caminando En las luchas y en las pruebas La caravana sigue caminando Solo se detiene para predicar En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Dale palmas, otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas, dale palmas Otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Ahí donde estés parado Mira al que esté a tu lado Dale una sonrisita Y si el Señor te ha bendecido Dale palmas Hay gozo, hay gozo Hay gozo en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo Hay gozo, hay gozo en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Y si el Señor te ha bendecido Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Y yo sé el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Y yo sé el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida Y yo sé el que con vida Confío en ti Señor Mi alma está llena de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Gracias Señor Porque a través de tu palabra Nos guías Nos guías y nos inspiras Amarnos como hermanos Gracias 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 Y yo sé el que con vida Y yo sé el que con vida Todo el que con vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltos voces! ¡Suélele! ¡Por el sabor de miño! Este gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Esta paz que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a alabar Este lugar tiembla Si empezamos a orar Hablaremos lenguas El día zorro Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol se paró El día zorro Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol se paró Música La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Mira, Jesucristo te quiere salvar La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los chapines mexicanos Está la salvación Está la salvación Salvadoreños y caragüenses Está la salvación Y para la unión americana Está la salvación Y para la unión americana Está la salvación Música 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 Yo soy la vida verdadera Y mi padre es el labrador Yo soy el alfa En la omega principio Y fin Dice el señor Yo soy la vida verdadera Y mi padre es el labrador Yo soy el alfa En la omega principio Y fin Dice el señor Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Solo cantamos con mi voz Tiene los huevos diferentes El ETS Es el que suena Debo suir Es el que suena Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar No me quiero quedar Quiero irme con Él Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo ¡Renacer! Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo pudo dar, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando a todos en cuero a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando a todos en cuero a nuestro Padre Celestial. Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando a todos en cuero a nuestro Padre Celestial. Pero quiere felicidad, pero quiere felicidad Cantando a todos igual a tu padre celestial Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero quiere felicidad, pero quiere felicidad Cantando a todos igual a los papales celestial Pero qué felicidad, cargándonos en cuaro a nuestro Padre Silencial La alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar La alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar La alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en cuadro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en cuadro a nuestro Padre Celestial Oye, hermanos, este es el curso que Cristo nos ha dado Nueva vida Nueva vida Importando gozos del cielo y la tierra Embajadores del Rey María mírame, María mírame Si me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, María, cúbreme Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, consuélame Es que no puedo ofenderme Que con sus ojos, misericordios Tendré la fuerza, tendré la fuerza, tendré la paz Contáctate con este sabor, mi hermano Y sabes quién es Y sabes quién es Embajadores del Rey María, mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu mano Que tengo miedo y no sé pensar Que con tus ojos, misericordioso Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María consuélame de mi fe Que tengo miedo y no sé pensar Que con tus ojos, misericordioso Tendré la fuerza, tendré la paz Si tú quieres gozar, si tú quieres danzar ¡Uy! Que católico soy Y tú sabes ¡Gracias! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti, para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti, para mí Este es el Cristo que yo predico Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí El sabor elegante De los embajadores Del rey De San Martín, Gilotepeque Si yo no tengo amor Yo nada soy señor Y si yo no tengo amor Yo nada soy señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene vida Y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor A Jesucristo no veas Si no tienes amor A Jesucristo no veas Si no tienes amor Si no tienes amor A Jesucristo no veas Si no tienes amor A Jesucristo no veas Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy señor Y si yo no tengo amor Yo nada soy señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene vida Y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta A Jesucristo no veas Si tú eres orgulloso A Jesucristo no veas Si tú eres egoísta A Jesucristo no veas Si tú eres orgulloso A Jesucristo no veas Y para gozar Los embajadores Del Rey La Fuerza Católica Y yeah Si yo no tengo amor Yo nada soy señor Y si yo no tengo amor Yo nada soy señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene vida Y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor A Jesucristo no veas 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 Si yo no tengo amor Yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene envidia y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás El saborcito de la guarachita, con la orquesta En los bajadores del Rey, del Rey Y si tú no amas a tu hermano, no amas a Jesucristo Y con la misma lesión llega Reina de los ángeles Señor, tú eres el pan de vida Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Dijo Jesús, cierto día Predicando en Galilea Yo soy el pan de la vida Yo soy el pan de la vida Anunciado por los profetas Dijo Jesús, ángel mía Señor, tú eres el pan de la vida Predicando en Galilea Yo soy el pan de la vida Yo soy el pan de la vida Anunciado por los profetas Señor, hoy te damos gracias Porque te encontramos en la Eucaristía Solo ayudamos a buscarte cada día más El sentimiento de la reina de los ángeles Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Es voluntad de mi padre Y el que toma de esta cena Ha de vivir para siempre Para que ya nunca muera Es voluntad de mi padre Que el que toma de esta cena Ha de vivir para siempre Para que ya nunca muera Y es en su pensado De la reina de los ángeles ¡Sorre! 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 En cana de Galilea El vino faltó Había dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Si en tu vida falta el vino Si se te acampó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios En cana de Galilea En cana de Galilea El vino faltó María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor Lo que mandaba el Señor El consejo de María Es obedecer a Dios Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Es obedecer a Dios